Una reunión extensa a la que nos convocó la Presidenta Municipal en el Salón de Cabildo y nos fueron presentes todos los involucrados en el tema. Es un tema de actualidad, es un tema que requiere toda la atención. Nosotros tenemos tres meses trabajando, y ustedes han dado testimonio de ellos, tres meses trabajando con un fenómeno que no se había presentado en nuestra comunidad, y que es la llegada de migrantes con propósito de asilo político hacia Estados Unidos, africanos, rusos, brasileños, cubanos, centroamericanos, de distintas nacionalidades. Y nos ha obligado esto a llevar a cabo algunas medidas dentro de nuestra comunidad y a solicitar el auxilio de algunos albergues también, y algunos lugares que se han habilitado como albergue, donde gente ha tenido la sensibilidad para ayudarnos en ese tema y hospedar hasta números de 100 personas, 70, 80, 100 personas, que han estado esperando sus turnos para ingresar bajo esa figura migratoria del asilo político hacia Estados Unidos.